Y estamos con Silvia Armoa para hablar de microblading. Ya algo habíamos hablado sobre esta técnica en programas anteriores, pero hoy tenemos una perlita, una adicional, porque vamos a tener el testimonio de una de las alumnas de Silvia que están cursando, aprendiendo a realizar esta técnica con una enorme salida laboral. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Claudio? Buenas tardes. Bueno, el microblading. El microblading es una técnica de un maquillaje semipermanente. El maquillaje semipermanente consiste en marcar solamente el epitelio, la última capa de la piel, y allí se introduce el pigmento. Para realizar diseños en la cual uno necesita dibujar, en este caso, pelos. O sea que estamos reconstruyendo cejas, pero esto también se puede hacer en otras zonas, como barbas, por ejemplo, ¿no? Barbas, sí, para muchos muchachos generalmente que no tienen las barbas completas, patillas, bigotes, también encalvicies. Bueno, recientemente se puso de relevancia el tema de la alopecia femenina a partir de este escándalo producido en la entrega de los premios Oscar con Will Smith por el problema que tiene la esposa. En estos casos de alopecia femenina o masculina, ¿el microblading es útil, funciona? Sí, sí. Y fundamentalmente también cuando se forman como baches, círculos decadentes de pelo. Y también en el hombre, a cierta edad, se va diseñando el pelo con el ritmo del pelo que tiene, el color del cabello que tiene la persona. Y bueno, durante un año está completo y alivia bastante y libera un poco la angustia de no verse bien, ¿no? Mejora la autoestima. Y realmente queda de una manera muy natural. Estamos viendo imágenes de cejas en este caso, donde el efecto, lo que vemos, el resultado, es muy realista. Sí, cejas reales, cabelleras. Inclusive, muchachos, cuando empiezan en las entradas a caerse, se puede ir redondeando y demorando un poquito las entradas o la calvicie. Es muy favorecedor porque se trabaja con el color del pelo, o sea que queda muy natural y a diferencia del tatuaje, que lo hemos hablado en otros micros, el tatuaje es para siempre y con el tiempo se mezcla con la melanina y el color se vuelve difuso. Entonces, el pelo a veces se pone verdoso, azul, rojo. Bueno, y lo interesante que queríamos hablar hoy es sobre los cursos de microblading. Sí, estoy formando técnicos en microblading. Y vamos a escuchar el testimonio de Silvia Altunes, que está estudiando, está haciendo estos cursos con Silvia Armoa y nos va a contar sobre su experiencia. Ok. Hola, sí, qué tal, buenas tardes. Yo soy Silvia y estoy haciendo el curso para técnica en microdading. La verdad que es un curso muy lindo, muy intensivo, personalizado, con mucha, mucha práctica. Empezamos con papel, después en goma eva y ahora estoy en la práctica de piel sintética. Y después ya con el humano. Hice este curso para agregar a otras cosas en estética que estoy haciendo. Y es hermoso, porque veo los resultados que dan, porque como estoy presenciando trabajos que hace mi profesora y la alegría que tienen las clientas o los clientes también. Y bueno, ahora cuando me reciba y ya me sienta capacitada, sería mi sueño y mi proyecto dedicarme exclusivamente a esto para trabajar en estética o clínica, porque esto se puede hacer también en clínica una vez que tenga el título, ¿verdad? Bueno, escuchábamos a Silvia y verdaderamente esto debe ser una salida laboral interesante hoy en día. Sí, la ventaja que hay para capacitarse en Rosario y en alrededores es que no hay muchos técnicos en microdading y bueno, que estén capacitados para trabajar. En las capacitaciones, fundamentalmente yo manejo teoría del color, las simetrías y también el gusto de las personas. Es decir, no es hacer una ceja de Instagram, sino que la persona se sienta cómoda y que se vea feliz, fundamentalmente. El alumno puede ver cómo lo haces vos en pacientes y con el tiempo puede comenzar a realizar su propia experiencia. Sí, es una capacitación de un 80% práctico y bueno, comienzan desde el papel, goma, eva, piel sintética y después en el ser humano. Bueno, y hay que permitirse equivocar, pero tienen mi compañía en la cual voy haciendo un seguimiento milímetro a milímetro. Bueno, invitamos entonces a todas aquellas señoras, señores que quieran realizarse microblading y también a todos los que quieran capacitarse y abrirse una posibilidad de una nueva fuente de trabajo. Ambas cosas, sí, es una salida laboral que se puede trabajar en centros médicos, en centros de estética y también en lugares de cosmética o peluquería. Siempre es un complemento de... ¿A dónde tienen que dirigirse, Silvia? Bueno, los que me quieren ubicar por Instagram, arroba silviarmoa.oc Por Facebook, Silvia Armoa 2 o Silvia Armoa. Y también me pueden encontrar en el Centro Médico Fit, Centro de Estética y Médico Urquiza 1740 de la Ciudad de Rosario. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros seguimos con Máster de Vida.